Ya puede haber, las condiciones se están empezando a dar Muchas gracias por nuestro espacio Las condiciones se están empezando a dar, la plataforma ya está ¿Qué es lo que sucede? Esto es la punta de lanza Platicábamos con los expositores que es la punta de lanza para poder que realmente existe una importación como tal necesita la base de esa pirámide y lo explican, es el precio Al momento que no haya un organismo o organismos que le den transparencia al tema del precio, pues no va a haber competidores Los grandes inversionistas que pueden implementar esta infraestructura y que pueden invertir o puedan invertir esta infraestructura hablando de almacenamiento, transporte, de ductos, etc. No dan ese paso si no existe una plataforma real de precios transparentes Estos invitados del día de hoy hacia el sector son los que nos dan la oportunidad de tener ese piso y ese piso parejo, firme, para que cualquiera pueda competir Entonces, yo creo que es un evento muy importante, fundamental para el sector energético No nada más el sector de la financiera y la energía porque ellos toman otros puntos también de referencia en lo que es gas, en lo que son otros derivados del petróleo y donde es la base para eso que viene ¿Quiénes están exponiendo hoy aquí? ¿Son expertos? Son expertos en el tema, la empresa se llama Platts es una empresa internacional la cual a nivel global intervienen y toman como referencia los precios En México se está creando apenas esa historia de precios de referencia Ellos hablaban que en México habrá 6, 7 regiones que nos van a atrasar diferentes precios porque el precio de la molécula, el precio del petróleo es uno el precio de la gasolina ya refinada es otra y luego entran los temas de logística Entonces, cada región de nuestro país va a tener un precio diferente y van a tener un precio diferente Y estas empresas compiten con otras empresas como lo es Argus Media y otras empresas en las cuales van estableciendo precios de referencia a nivel internacional Quisiera ser tajante, pero ¿no habrá importación hasta que las condiciones del precio sean favorables al mercado? Sean transparentes, o sea, la importación se da México importa gasolina un porcentaje, un 40-50% del producto que conocemos aquí en México es importado en algunos Estados Unidos, nosotros en otra parte del mundo Sin embargo, para que exista realmente esa competencia que estamos buscando necesitamos que primero exista un precio para que el competidor pueda sacar sus costos y determinar si ya es el momento o no para importar Entonces, sí, sí va a haber importación si hay importación ya sin embargo, para una mejor condición de competencia es muy importante estas plataformas ¿Qué tan lejos estamos de que se abra más aún? Porque bueno, digo, el precio en México es uno el precio en el mundo pudiera ser más caro Es correcto, o sea, ¿qué tan lejos estamos? Ya estamos, ya hay una apertura de precios aquí desde el 30 de marzo ya hay una liberación, una flexibilización de precios y en México, por regiones, se ha venido flexibilizando o liberando ese precio, ¿no? Ahora el 15 de junio fue en otra región la segunda región y ahí sucesivamente Yo creo que ya no estamos lejos ya estamos, ya es el presente ya es una realidad sin embargo, son pasos que se tienen que ir dando sólidos firmos como sector y lo que hemos hecho es organizarnos como sector invitar a esos expositores que nos ilustren, que nos expliquen son los expertos acercarnos con buenos expositores para efectos de poder tener esas condiciones ¿Qué mensaje le daría al sector? Bueno, aquí le estamos dando que estamos dando un paso hacia la transparencia hacia la transparencia de precios hacia que esta flexibilización de apertura ya real y que son los primeros inicios de este esfuerzo que estamos haciendo sector con gobierno para que realmente haya condiciones de competencia